arreglitos y no florales. Claudio X. González llama a Movimiento Ciudadano a unirse al PRI Andredé para vencer a Morena en el 2024. El magnate nuevamente hizo un llamado al partido Movimiento Ciudadano a que forme parte de la agrupación política opositora de cara a la elección presidencial de 2024. El empresario Claudio X. González, fundador de la agrupación Sí por México, urgió a Movimiento Ciudadano a unirse a la alianza con los partidos de la Revolución Democrática, PRD, Acción Nacional, el PAN y Revolucional Institucional, el PRI, para derrotar a Morena en la elección presidencial del 2024. Hoy en día la sociedad mexicana está siendo más partícipe y después de la votación en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, reconoció que para detener cualquier iniciativa destructiva se requiere de la unidad de la oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, dijo en una reunión con integrantes del sector empresarial y mujeres líderes jaliscienses como diputadas y regidoras. El empresario destacó que Sí por México es un movimiento de ciudadanos convencidos de que la participación es el camino correcto para lograr el cambio que requiere el país. En un tuit escribió, la unidad es el camino, lo es para sortear la amenaza del populismo autoritario y destructor de Morena, lo es para defender la libertad y la democracia y lo es para iniciar la construcción de un país más próspero, más seguro, más inclusivo y más justo. Yo apuesto por la unidad y lo puso con letras mayúsculas. Y conste que no es la primera vez que hace un llamado a Movimiento Ciudadano Claudio X. González, aquí lo hemos venido advirtiendo, bien lo señalábamos, Julián. ¿Cómo ves? Mira Vicente, es un escenario bien interesante, es una cuestión aquí de un tanto como de ajedrez. También nos muestra esto, la desesperación de Claudio X. González estar pidiendo, porque ya lleva tiempo, no es la primera vez, ya mostraste la imagen, pero ya lleva rato que ha dicho que la alianza, esta alianza de Evapor México necesita a Movimiento Ciudadano, es decir, necesita a todos los partidos de oposición en contra de Morena y en contra de la 4T. Pero no es tan sencillo, porque mira, si lo pensamos bien, Movimiento Ciudadano ha crecido en los últimos años porque ha ido solo. Es decir, a Movimiento Ciudadano, y eso lo tienen muy claro, les conviene ir solos, porque bien o mal, aunque sea un partido detestable, que es de ultraderecha en muchos momentos, sin ideas, sin proyecto político, con puras caras, como en Nuevo León, como en Jalisco, pues de alguna forma les ha funcionado y han logrado la gubernatura ya de Nuevo León, en Jalisco, algunas capitales como en Campeche, Guadalajara, Monterrey, y eso ha sido cuando van solos. Entonces, les ayuda mucho esta estrategia porque de lo contrario, de lo contrario irían en la gran alianza y entonces no tendrían los votos suficientes que necesitan para mantener el registro. Porque el registro es una cuestión que contabiliza los votos a nivel nacional, entonces perderían muchos votos si van en alianza. Entonces, a un partido pequeño eso no le conviene y un partido que más o menos va creciendo. No lo suficiente para que Morena empiece a temblar, pero pues ahí va creciendo. Entonces, no va a haber esta alianza, aunque insista Claudio X González, MS, al menos en el corto plazo, no se va a aliar con el PRIAN. Ahora, por otro lado, también estamos viendo que esta alianza que está cantando todo el tiempo Claudio X González, tampoco tiene mucho futuro, ¿eh? A ver, ya van varias semanas, varios días que estamos escuchando un día sí y otro también las declaraciones, los mensajes de Alito Moreno. Imagínate, la gente no es tonta, Vicente, la gente sabe perfectamente el nivel de declaraciones, de desfachatez, de decir que los periodistas no se matan a balazos y no se matan de hambre, si hay que matarlos de hambre, pues la gente lo está viendo. Entonces, en las próximas elecciones, pues definitivamente va a ser el partido apestado, como ya lo está haciendo el PRI, y eso va a afectar a la alianza. Entonces, esto no es de sumas y restas, Vicente, no es una cuestión como que si sumamos a todos los partidos, vamos a sumar a los votos o a la militancia que ellos tienen. Lo vimos perfectamente cuando el PRD se unió al PAN. Algunos que todavía quedaban y no habían pasado a Morena cuando vieron ese cambio del PRD a favor del PAN, dejaron, le hicieron un vacío al PAN. Es lo mismo que va a empezar a suceder. Cuando algunas personas de medio progres, medio de derechas, vean que este PRD, perdón, que este PRI inaceptable, haga alianza con MC, haga alianza con el PAN, pues entonces van a hacerles un vacío. Por donde le busquen, por donde le quieran ver, no van a ganar en 2024. Entonces, estas son simplemente patadas de ahogado lo que estamos viendo. Y ahora, tú dijeras, MC es un partido fuerte. A ver, el día de ayer le hicieron la Universidad de Guadalajara y su cacique Raúl Padilla le hizo una manifestación en un momento crítico en Jalisco, estado en donde es el primer lugar en desapariciones, un estado que se ha convertido básicamente en una gran fosa en Nuevo León, y se diga el gobernador no lleva ni un año y ya tiene un desorden. Es decir, no hay ningún elemento para pensar que la alianza de estos partidos puede ser al menos una propuesta que puede hacer que gane Claudio X. González. Lo único que está haciendo es vendiendo humo para que los empresarios apoyen al proyecto. Mi querido Jaime, ¿cómo ves?